hola muy buenas tardes qué tal bienvenidos de nuevo al canal soy isabel tabernet soy fotógrafa de alimentos y de producto en este pequeño vídeo quería explicaros cómo preparo yo rápidamente mis imágenes para instagram cómo hago el cropping para seleccionar aquellas aquella parte de la foto que deseo y cómo preparo las imágenes como preparo la resolución para evitar que instagram me las comprima y que pierda calidad así que os explico rápidamente cómo se hace lo primero que tenemos que hacer cuando ya hemos terminado la foto de editar elegimos el cropping deseado nos damos aquí a crop overlay y vemos que nos da diferentes opciones a shot es como como la tengo y luego para instagram normalmente es cuatro por cinco o uno por uno vemos un poco el que más nos el que más nos interese en este caso por ejemplo si veis uno por uno es más pequeño uno por uno y el 4 por 5 es más grande un segundo y el 4 por 5 veis que es más grande en este caso como el cliente me pidió que incluyera el logo del producto pues voy a elegir el 4 por 5 porque así me sale también a la cafetera que me interesa en este caso que la cafetera pues se vea le doy a intro y ya está entonces la fotografía y ya está lista para exportar nos vamos aquí abajo a la fotografía le damos al botón derecho y vamos a export vale y lightroom nos presenta ahora esta página y ahora es cuando aquí en esta parte os digo os voy a comentar todo lo que tenéis que rellenar para crear el preset la primera parte es export location aquí en esta parte lo ideal es que esto es un gusto personal pero lo ideal para organizar vuestros files en un futuro cuando tengáis muchas muchas fotografías lo mejor es que exportes estas fotos al drive donde las tengáis entonces yo elijo elegiría aquí se informe de las original foto así me deja estas nuevas fotografías me las deja en la misma carpeta original donde tengo las otras fotos y está todo mejor organizado aquí si elijo putting en su folder en su folder que yo lo hago pues elegiría una nueva carpeta llamada instagram y me las guardaría ahí acá estamos aquí le damos el nombre al castantex tiramisú galvani start number one el formato de la imagen jpg el color space srgp y la cualidad lo aconsejable sería bajar a 85 nos damos ahora a esa parte el tamaño de la imagen y le damos esto es lo más importante le damos a grisáis tu fit y nos aseguramos que esté en short y aquí le damos 10 80 la resolución la podemos dejar en 300 o en el número que tenga porque como es para nos tenemos que ocupar porque esto es para para no es para no es para imprimir si fuera para imprimir sí pero como es para digital no importa luego aquí esto yo siempre lo dejo en metadata lo dejo en remove location info all metadata remove location info y esta parte tampoco esta parte yo no la hago la del water mar la marca de agua normalmente no lo hago pero es que además esta foto lleva al logo así que no tiene sentido vale pues proceso y nada y aquí es cuando la parte izquierda veis que está ad y es cuando podemos guardar este preset entonces yo le daría un nombre instagram y lo creo instagram nuevo lo voy a crear un nuevo porque como yo ya tengo varios pero es un nuevo que he creado aquí para vosotros como ejemplo instagram nuevo le doy a create y me lo ha creado aquí en la parte la parte izquierda veis que tengo yo otros preses para blogs para los clientes high quality para la portada de los reels todo eso aquí tengo yo todos los preses que ya tengo creados entonces este sería el instagram nuevo y le doy a export y en este momento ya instagram hay perdón light room está exportando la imagen y luego ya en futuras ocasiones si ahora yo ya tengo el presente creado no tengo que rellenar todos los campos que hemos rellenado anteriormente sencillamente me iría aquí botón derecho export y elegiría instagram nuevo elegiría el el preset y directamente ya light room me exporta la foto en los parámetros que yo le he seleccionado así que nada esto ha sido todo por hoy en este rapidito vídeo sobre cómo exportar y preparar las imágenes para instagram para que no pierdan calidad para que instagram que no te las comprima y también el cropping para que tú elijas todo lo que quieres que salga en la imagen para evitar sorpresas luego de que instagram no me ha puesto la parte de la foto que yo que yo quería espero que os haya gustado que os haya sido útil este vídeo si os interesan más vídeos de este tipo os agradecería algún comentario que os suscribáis al canal like y nada nos vemos a la próxima un saludo